Y bueno, ahí estamos recorriendo, escuchando. Estoy con la visita de Claudia, con la que venimos trabajando desde la Fundación Aerolíneas y la Fundación Diego Armando Maradona en distintas tareas y prestando mucha atención también con Leandro Santoro y con otros compañeros. En este espacio hay un centro de acceso a la justicia donde está todo el Estado Nacional. La gente puede acercarse y hacer el documento, tramitar, hacer cualquier trámite que tenga que ver con los beneficios que da la ANSES y asesoramiento jurídico. La verdad que se atienden, me contaba recién el padre Gustavo, muchísima gente por muchísimos temas. Me invitó Mariano a la presentación de la Fundación Aerolíneas. Me sorprendió su discurso, no lo conocía, no tenía relación con él ni con ninguna otra persona. Me pareció el discurso de él muy sincero, lo que estaban haciendo con Aerolíneas, que yo no lo sabía, no tenía conocimiento de lo que se hacía. Y le dije, mirá, me encantaría acompañarte, no sé si te sirvió o no. Como no me llamaba, lo volví a llamar y le dije, yo quiero ir a algún lado, pero no quiero ir a Recoleta. Quiero ir a un lugar y ver realmente lo que se necesita. Me encantaría ayudar y como sé que él lo hace y sé que las cosas que dice las cumple, porque lo veo con la Fundación, entonces dije, bueno, te quiero acompañar y voy a estar. Si sirve, acá estoy. No es casualidad que al Frente Prolectoria le vaya bien en estos barrios, porque nosotros tenemos un proyecto político que apunta a la inclusión social, a la igualdad. Así que nuestra estrategia es la misma de siempre, seguir promoviendo nuestro proyecto, seguir trabajando por la inclusión social y tratar de que la mayoría de los porteños nos acompañen en esta tarea de incluir a todos, de hacer una ciudad para todos y no para pocos.